El tercero de los calcaños te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. ¿Cómo es eso que la pandemia borró el pasado, señor Seguela? Pues estamos acá de nuevo, debido a todo lo que pasó con las elecciones, estamos acá, digo, con Jacques Seguela, nuestro amigo, el publicista político, el marketinero se podría decir. No, no, medirme, corta. No, de ninguna manera un publicista puede ser más que el candidato. El candidato es lo importante. Publicista puede ayudar, puede traer ideas. Pero ¿cómo es eso? Mire, lo que yo trato de decir es que el desastroso balance del gobierno de Cambiemos, ya quisiera yo en Francia hacer una campaña contra un partido que haya gerenciado tan mal y tan a favor de su propio interés privado e inmediato la cosa pública, pero la pandemia cambió totalmente los datos de la realidad y me parece que no se actuó a nivel del actual oficialismo argentino ese cambio profundo que se da en las mentalidades. Que se da a veces, pero cuando se da hay que estar atentos. ¿Qué me quiere decir? Le pregunto a Jacques Seguela. Lo que le quiero decir es que gran parte de la campaña de Alberto fue la vuelta a una vida normal, después de los tarifazos, los ajustes, las privatizaciones, las regulaciones, bueno, lo que el liberalismo hace en general. Pero que no hubo tiempo para instrumentar esas acciones que hubieran confirmado la promesa más importante de la campaña. Por lo tanto, quedó en suspenso. Y lo que se hizo en un primer momento muy bien fue toda la cuestión de la vacunación. Pero ahí han caído en errores no deseados, como se dice, que es una manera elegante de decir meter la pata. Cuando uno impone con razón, y porque el Estado está ahí para defender el bien común, una medida de cuarentena estricta, todo el mundo sufre la cuarentena. Y entre los que sufren la cuarentena, los que peor lo sufren son los que menos tienen. Y se dice que es interesante que gran parte del electorado tradicional, del peronismo, no se movilzó a votar. Por eso yo digo, y consejos para ganar elecciones, que no se puede ganar sin partido. El partido no puede estar omnipresente, porque en ese caso aplastaría a los candidatos. Pero sin un partido que funcione, que tenga vida partidaria, donde se discuta y se elabora en políticas, sí, es un poco difícil. ¿Usted cree? Sí, mire, ¿Perón no decía acaso que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo? Sí. ¿Y cuántos candidatos obreros tuvieron ustedes en las listas? Ah, bueno, tratemos de ver, porque si, como yo sé desde Francia, el movimiento obrero argentino está muy organizado, brinda importantes servicios, es una verdadera máquina electoral, uno podría decir, tampoco hay que dejarla fuera de todo. Es como si, de nuevo repito, es como si no se hubiese actado la pandemia, dice Seguela, y como que la pandemia iba a pasar y para este momento ya estaríamos bien. Lo cual hubiera sido estupendo, pero no lo estamos. Entonces, además de votar por una persona, uno tiene que también tener una estructura partidaria, tener el movimiento obrero, tener los movimientos sociales. Mire, tengo un amigo que fue a fiscalizar, me dice Seguela, tengo un amigo que fue a fiscalizar en Malvinas Argentinas. Un compañero peronista, ya viejo, de Vicente López, él, fue a fiscalizar, faltaban fiscales, se sentó en la mesa, en un barrio de trabajadores, en un barrio obrero, y él lo que señalaba era la tristeza. Había mucha tristeza. Todos muy educados, no hubo ningún problema. La jornada electoral se llevó correctamente, pero yo creo que esa tristeza viene de no incorporar efectivamente a la pandemia dentro de lo que deben ser las promesas creíbles de campaña. Y la verdad, el eslogan, la vida que merecemos, y, qué sé yo, los esloganes, los que usé con Niterán fueron, por ejemplo, el socialismo, una idea que se hace al andar. Con lo cual te estaba invitando a la persona a unirse a esta idea de socialismo. Después, en otra campaña electoral, el eslogan era simple, rápido, primero el empleo. Pero estoy diciendo algo, estoy interpelando a la persona que mire ese afiche, y que esa persona, al mirar ese afiche, vea que hay otras personas que miran ese mismo afiche y que piensan lo mismo, primero el empleo. Y después, claro, para la campaña de 1981, utilicé una frase de Jean Jolés, que después la retomó León Blum, es decir, es como si ustedes utilizaran un concepto de Perón que lo elaboró San Martín, o Rosas, que era la fuerza tranquila. Porque del mismo modo que el partido no puede aplastar al candidato, la historia tampoco puede aplastar al candidato. Pero no se puede ganar sin historia. ¿Cómo no se puede ganar sin partido, sin CGT, sin movimientos sociales, sin movilización? La mala noticia que ustedes tienen es que han perdido las PASO. La buena noticia que ustedes tienen es que hay elecciones en noviembre. Pero para eso hay que estructurar las cosas, hay que identificar los problemas. Hay que hacer promesas creíbles, cumplibles, aún en pandemia. Porque el elector, por último, es muy egoísta. El elector lo que quiere es que usted le haga la vida más fácil a él, a sus hijos. Quiere cosas contradictorias. Alguien que va a votar de repente va a querer cosas extraordinarias, pero que aseguren su cotidiano. Nosotros acá en Francia tenemos al balotage, desde que en la posición de la quinta república. Y yo elaboré reglas también para el balotage, y se parecen un poco, las PASO se parecen un poco a la primera vuelta. Y la regla número uno para el balotage, dice Seguelá, es que todas las fuerzas deben concentrarse en demostrar sus diferencias. ¿Quién soy yo que mi oponente no es? ¿Qué pienso yo que el otro no? ¿Qué haré yo que el otro no? Porque en la primera vuelta se elimina, y en la segunda vuelta se elige. Todavía estamos a tiempo de demostrar que somos nosotros que no es la oposición. Que pensamos nosotros que no piensa la oposición. ¿Qué haremos nosotros que la oposición no hará? Digo al azar, el otro día me whatsappé a Picón y me dice Seguelá, y me dice que hay que pasar la mitad de las pautas a los medios autogestivos. Claro, si en Argentina la sociedad civil es muy vigorosa, está viva, hace cosas, lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo. Mira, en cualquier momento me hago peronista, dice Seguelá. No. Pero, en vez de estar financiando los diarios que les tiran fake news todos los días, que es lo peor que se puede hacer para un diario, y lo peor que puede hacer un periodista, confiar en las fuerzas del propio pueblo. Y que digan las verdades, aunque las digan torpemente, es mejor una verdad dicha torpemente, será mucho más creíble que una mentira dicha con mucha elegancia. Pero para eso hay que demostrar qué pienso yo que el otro no. Ese modelo de país, lo estamos explicitando, estamos diciendo en qué consiste ese modelo de país. Primero el empleo, por ejemplo. Ese es un eslogan que les presto, primero el empleo. ¿Qué hago yo que el otro no? Recuperar la hidrovía. Por ejemplo, yo no entiendo cómo la gigantesca revitalización de los ferrocarriles argentinos no está en boca de todos, del frente de todos. Es decir, se están recuperando vías, se están volviendo frecuencias a pueblos que lo habían abandonado en los 90, precisamente porque no se renovaron las concesiones. Y entonces eso queda en manos del Estado, siempre del Estado. Pero estamos haciendo una buena gestión y no lo decimos. En la primera ronda, mi segundo consejo, en la primera ronda o en la primera vuelta, con estas pasos, se divide. Porque hay que diferenciarse. Pero en la segunda hay que juntar. Después de movilizar el campo propio, hay que unificar el país. Ustedes lo van a tener más difícil porque van a tener que movilizar el campo propio y unificar el país. No hay grieta. La grieta no existe. Es un invento de la derecha liberal para hacer creer que las relaciones de fuerza no pueden modificarse. Lo que hay es un conflicto de intereses. Es una puja distributiva. Pero ya tenemos que no atacar tanto al otro, sino demostrar por qué somos mejores. Nosotros tenemos que hacer volar a la imaginación creíble. En tercer lugar, en la primera ronda, en la segunda se gana. Bueno, podemos decir que las tarjetas de los árbitros no nos son muy favorables, pero todavía podemos darle un buen susto a nuestro contrincante. Pero por eso los candidatos deben elevarse a la categoría de vencedores. No es difícil, en el peronismo ustedes tienen una larga historia de conductores que han podido ser vencedores. Ahora hay que tener actitud, hay que tener el discurso, hay que tener los símbolos, lo simbólico es fundamental. Y no dudar tanto. O sea, uy, ¿qué hago con la hidrovía? Uy, no, 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 la hidrovía debe ser nacional. Punto. Hay que establecer un salario universal. Punto. Primero el empleo. Punto. Porque cualquier inquietud parecerá una debilidad. Pero si quiere, me dice Seguela, lo seguimos charlando durante la semana. Ahora vengase y tómese un KIR, un KIR royal. ¡Gracias!